¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos cuadros decorativos súper chulos, muy fáciles de hacer, como para decorar o hasta para regalar. ¡Ay! Pero si quieres ver muchas ideas de amor súper chulas como para el novio, pues dale clic justo aquí arribita del lado derecho. Sí, hay muchísimas ideas como este cojín. Dale clic justo aquí arribita y te va a llevar a una lista de muchísimas ideas súper chulas para regalar y para el amor y la amistad. Y bueno, para los cuadros necesitas unos marcos profundos, estos que son anchos, cuentitas, un listón, un pedacito de cartón y alambre. Estos marcos por lo regular se abren por la parte de atrás con un desarmador. Realmente es muy sencillo de abrirlos. Algunos se abren nada más a presión. Los puedes conseguir en lugares donde venden marcos, en tiendas de manualidades y hasta en supers. Así, por ejemplo, como Walmart. Ahora mide la parte de adentro del marco para colocarle un pedacito de papel blanco. También puede ser cartulina. Recuerda, los colores los puedes cambiar según sea a tu gusto. Yo los voy a colocar de color blanco, así es que voy a recortar un cuadrado exactito del tamaño del marco. Y pégalo con adhesivo en barra. Sí, así de fácil. Ahora, con un pedacito de cartón rígido, que no sea muy delgado, vamos a trazar el ancho de este cuadrado, del que está adentro del marco. Ahí dibuja con lápiz un corazón más chiquito que ese espacio. Tiene que ser más pequeñito que el cuadrado que está dentro del marco. Ahora recórtalo y también lo vamos a recortar por dentro. Así es que corta a la mitad del corazón, si cortarlo por completo, y por ahí vas a empezar a rodear por adentro de todo el corazón. Ahora, ya que lo tengas, vuelvo a trazarlo en otro pedacito de cartón, para que más o menos te salga del mismo tamaño. Pero vas a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar por dentro y por fuera, dejando un ancho chiquitito, como de un centímetro, alrededor de todo este corazón. Ahora, justo en la parte que está cortada de arriba, ahí colócale un pedacito de cinta adhesiva, para que lo puedas unir. Coloca la cinta adhesiva por ambos lados. Ahora, con un listón delgado, de aproximadamente un centímetro de ancho, amárralo al corazón. Y vamos a rodear por todos lados, con este listón, el corazón. Fíjate muy bien. Primero hace el nudo, y luego vamos a ir rodeando por arriba, por abajo, ve pasándolo por todos lados. Y para fijarlo muy bien, vamos a pasar por adentro el listón, déjalo un poquito flojo. Y por adentro de este listón, que dejamos un poquito flojo, vuelve a meter el listón y jala. Y así se va a atorar mucho más fácil. También puedes colocar en la base un poquito de silicón, para que no se te mueva mucho el listón. La verdad no es necesario. Sin embargo, si se te mueve mucho, bueno, coloca un poquito de silicón. El listón puede ser de colores rojos, vinos, uvas, esto queda perfecto. Y bueno, al final le puedes hacer un nudito, o la misma técnica para que no se mueva el listón. Ahora, con alambre delgado, como para joyería. Bueno, también este tipo de alambre lo venden en flapanerías, o en lugares donde venden manualidades, como Fantasías Miguel, por ejemplo. Coloca adentro una cuentita, la que quieras, del color que tú quieras. Yo voy a agarrar dorados, blancos y rojos. Ya que coloques la cuentita, vuelve a pasar por la misma cuentita, dándole vuelta y pasándolo otra vez por adentro de esta misma cuenta y jala el alambre. Y así se va a quedar adorado en una posición, justo aquí. Así vas a ir agregando cuentitas de varios estilos, pueden ser de plástico, de metal y hasta cristal, que no sean muy grandes. Para que podamos rodear el corazón con este alambre. Tus cuentitas deben de estar separadas, no tan juntas. Deja unos 2 o 3 centímetros, o unos 2 dedos entre cada cuenta. Necesitas varias tiritas, ya decoradas así con las cuentitas. Ay, pero antes también vas a rodear el corazón con solo el alambre. Yo corté un pedazo de alambre y lo doblé a la mitad para que fuera doble, y así irme más rápido. Y bueno, así vas a ir rodeando con este alambre todo el corazón por todos lados. Vas a cortar varios pedacitos hasta que te quede como muy lleno de alambre por todo el corazón. El alambre es de color dorado, sin embargo también hay de color plata, y en algunos lugares hasta de colores. Pero bueno, ya ese es el color que tú quieras. Ahora con el alambre decorado, con el que tiene las cuentitas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a rodearlo por todos lados. Trata que te queden las cuentitas de frente. Del lado contrario, por la parte de atrás, no se va a ver. Así es que si puedes, con tu dedo, ve moviendo la cuentita para que te quede en el frente. Vas a rodear todo el corazón, hasta que te guste. A mí me gusta que se vea bien lleno de cuentitas. Y si te fijas, coloqué de diferentes estilos y colores. Yo combiné blanco, dorado y diferentes estilos de cuentitas en color rojo. La verdad va quedando muy bien. Vamos a hacer casi lo mismo con el otro corazón. Lo único que va a cambiar es el fondo. En vez de colocarle el listón que es ancho, voy a colocarle el listón que se llama cola de ratón. Este listón también lo puedes encontrar en muchos colores. Yo lo hice como para hacer juego, para que no sea exactamente igual. La idea es igualita. La técnica es igualita que la anterior. Vas a rodear todo el corazón con este listón. Luego le vas a colocar el alambre, también por todos lados. Y al final vas a rodearlo con el alambre que tiene las cuentitas. Y mira, solo con el alambre también se ve súper chulo. Pero bueno, con las cuentitas se ve genial. Entonces, bueno, ten paciencia y vamos a ir haciéndolo poco a poco para que quede súper chulo. Esta idea es genial para decorar. De verdad queda precioso. Precioso, como para una esquinita del baño, también puede estar en tu recámara o también en tu oficina. Lo puedes regalar a tu mejor amiga. Queda súper súper chulo. Bueno, ya casi, ya casi terminamos, ¿no? Y bueno, ya casi, ya casi terminamos. Ahora lo vamos a pegar en los marcos. Solo que a uno de los marcos voy a colocarle puntitos de color rojo con un plumón en la parte de adentro. Ahora pégalo con un poquito de silicón y al otro corazón o al otro marco lo voy a pegar primero y los puntitos van a ir por la parte de afuera. Yo sé que son muchos pasos, pero si te fijas todos son sumamente sencillos y el resultado es increíble. Queda súper 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 decorativo. De verdad no sabes cómo te lo van a chulear. Y bueno, ahora nada más es colocar la parte de atrás del marco y apretarlo con un desarmador. Y listo, terminamos. ¿Qué tal? ¿A poco no quedan súper chulos? De verdad este sí va a tener que ir a la pared favorita de mi taller. Sí, en donde siempre transmito, por ahí van a tener que ir porque me encantaron. Y bueno, ya sabes si quieres ver más ideas de esta temporada de amor y de amistad o simplemente para regalarle a alguien, pues dale clic justo aquí arribita del lado derecho en la esquina y te va a llevar a una lista de muchas, 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 muchas ideas para esta temporada. Y bueno, mis chuladas, muchas gracias a todos los que comparten, están suscritos, me dejan sus mensajes súper chulos. Ya saben, de verdad, gracias. Y por favor no se enojen si no las saludo porque son un montón. Y bueno, a mí me llegan como unas notificaciones que me va avisando cuando comparten, cuando dan like, cuando están suscritos. A mí me avisan con esas notificaciones y de ahí yo elijo algunas personas para los saludos. Solo algunas porque somos más de 300 mil en este canal. Muchas gracias. Ya somos muchísimos y estoy súper contenta. Pero bueno, las saludo a todas en general. Muchos besos a todas mis chuladas. Y ahí van uno que otro saludo. Espero que te haya tocado a ti esta vez en este video. Pero no te preocupes, mañana subo otro. Y espero que te toque mañana el saludo. Saludos a Benelo, Pequena, Carmen, Debri, Jorge, Alondra, Franca, Ditalia, Luisma, Zina, Rose, Julia, Donis, Vanessa, Salomón, Sonia, Alejandra, Rosy, Janet, Karish, Adi, Angie, Dulce, Yolanda, Maribel, Luna, Camila, Astrid, Maru, Rocío, Tony, Ana Luisa, Erika, Yatsiri, Sonia, Génesis, Cintia, Verónica, Irma, Sara, Lucy, Tania, Annelis, Vicky, Pedacito de Alegría, Niloy, Dulce, Sofía, Ana, Nani, Adi, Valeria, Emanuel, Juan, Cacep, Maris, Zuli, Deika, Jessy, Carmen, Betty, Kire, Samantha, Migdalia, Miriam, Serge, Josemaría, Flavia, Karina y Rafael. Gracias, mi chulas. Ahora sí fueron muchísimos. Bye, bye.